Que todo va a estar bien, que todo lo que estás sintiendo se va a acabar y que siempre y cuando, como decía Chris Nayer, que si regresa a la raíz de todo, que es como el por qué está haciendo música, las cosas se van a aclarar, ¿no? O sea, a veces es necesario como regresar a la raíz de todo como para decir, achi, en aquel momento me metí como para acá, sin creer ni ahí, ¿no? Entonces, en resumen es eso, como que todo está bien y la confusión se va a acabar y te vas a sentir mucho mejor que nunca en la vida. Yo me diría que no deje creer en mí y que me agarre, que va a estar bueno y que lleve el presente al máximo. Yo le diría, sin miedo, tú déjate ir y justamente le diría que todo lo que sucedió, afortunadamente pedir ayuda fue la mejor decisión que tuve y que sí me dieron la ayuda. Sí, lo mismo, creo un poco, pues, déjate ir porque tienes que pasar por este terror y esta cosa hermosa también para llegar a donde vas a llegar. O sea, todas las cosas por las que pasamos nos hacen ser quienes somos, entonces, eso, como, no te preocupes, todo es bueno. De este lado, Ricardo Flores, realmente, bueno, más de 20 años de historia de Boston TV, mucha música sigue vigente, muchos con cariño aquí entre compañeros, con el público, los extraño, los siguen escuchando. Ahora, con este regreso, después de 10 años, han cambiado tantas cosas. El lugar donde me ubicaron por última vez ya que existe, nuevos géneros, las comunidades de consumir música, la gente de los años de los años de los años de los años, ¿no? Muy hábitos y tratos de tenerlos de vuelta. ¿Cómo es esta impresión de sentir que eran necesarios para la música aplicar algo nuevo? Bueno, y queremos percibir por eso. Hoy creo que es demasiada responsabilidad eso de que éramos necesarios. Creo que lo que entendimos es que, o sea, y también fue algo por lo que decidimos abertarnos al ruedo, aunque hubo cambios en la alineación y aunque todo esto, fue como el decir, Hostil ya no sobrepasó como personas, sino ya es como un ente. De verdad, recibimos historias, o las personas nos cuentan unas historias súper, no sé, como bastante contemplativas, bastante bonitas, que nuestra música les acompañó. Y es chido compartir nuestras historias también con esas personas, ¿no? Entonces es como, de ahí va el insoma, ¿no? Como de conectar, de platicar entre nosotros, con las personas. Como que ya fueron un chingo de años de pasarnos las de la verga. Lo que queremos es estar en paz y creo que si algo pasa con esto es que estamos, que sabemos que hemos estado tantos años, de verdad, o sea, si ahorita decías 20 años, pues desde que empezamos a tocar, yo diría, o sea, personalmente 30 y tantos, ¿sabes? O sea, bueno, 20 y tantos. Pues es justo chinga de tantos años y es decir, pues es que ya no le tenemos que demostrar nada a nadie. Hostil es, nuestra música es y ya está. Hola chicos, aquí en el centro, el niño de Gritadaria, ¿cómo están? Haciendo una referencia una vez más sobre las máscaras, estamos investigando mucho desde la última vez que nos vimos cuando las lanzaron, y hace mucha referencia a un músico de 2017, The Country, no sé si han podido ver un poquito, que se llama Orville Peck. Este Orville Peck usa mucho ese estilo de máscara con las barricas alrededor de la cara. Tiene algo que ver mucho con este tipo de estilo que están copiando mucho. Él decía mucho que el country no es de blancos, dice que el baño viene de África en realidad, entonces es como el mensaje que trata de dar. Austin trata de dar, siempre da un mensaje a través de la música, a través también de la parte visual. Y en este movimiento de la trascendencia de la comunicación, ¿cómo ven ustedes el tema de la inteligencia artificial? Es decir, vamos a adaptarla, puede ser que la inteligencia nos pueda clonar y empezar a hacer música en lugar de ustedes. Entonces, ya, este, pues no, Orville Peck no fue una referencia, veíamos mucho el trabajo de artistas como Damsel Farau y Treadstories, que hacen, sí hacen un montón de máscaras, con este tipo de estambres, y nos llama mucho la atención porque tienen un montón de movimiento, ¿no? Porque un montón de sus máscaras de estos artistas son de que se mueven, porque se ve un pelaje que, eso está bien chido, eso está bien chido, entonces fue como algo nuevo, algo distinto, y de hecho así siempre es como, bueno, en esta parte vamos a grabar a todos aplaudiendo, y de repente fue en esta canción como de, ahí salió, ¿no? como de, ahí, como aplaudí, no sé, o sea, están los aplausos, o sea, pues fue algo bien chingón que espero nunca se me olvide. Muy bien, vamos con la última pregunta, muchachos. Hola, gracias a ustedes, felicitaciones también. Justo hace un momento, pues, que estaba, justamente diciendo sobre los géneros, que eran de su restaurante, entonces, pues, mi pregunta sería, a ustedes les gustaría combinar un género, o les gustaría reinventar un género, que ahí está en su, por lo que les gustaría. ¿Cómo? ¿De qué género estamos haciendo? Ah, de su género reinventar un género, o si mirarás un género de dos. Claro, pues nos encantaría, pues sí, hacer un género distinto, creo que es algo sumamente difícil, y difícil, y aún más difícil de alcanzar, teniendo, en todos los discos hemos estado, siempre antes de empezar a combinar un disco, diferente de los team, siempre es como, no, hay que hacer algo distinto a lo que ya hicimos, nunca es como, ah, pues ya, funcionó esto, hagámoslo igual, ¿no? Y, y en este caso fue lo mismo, ¿no? Como el toque, el anterior disco, Caballeros de la Lurío, era muy técnico, y muy bien, seguir estos cuadrados técnicos, en cierto orden, y todo muy, topatizado, y esta vez dijimos, como no, hay que, hay que, hay que fluya, hay que salga, lo que tiene que salir, sin ninguna, sin ningún límite, sentir, y, y dejarnos llevar, porque, sí, lo que estamos sintiendo, y acompañarnos, y, y formar la canción, así, y no, no, sí, no documentizar, lo tanto como antes, como tiene que ser en esta estructura, en esta forma, y creo que también, es parte de, de por qué ha funcionado, creo, o sin tu parte. No, simplemente, muchas gracias, a todos, este, Austin está aquí, por ustedes, y por los fans, y, pues, una vez más, este, gracias, espero, cerramos verlos a todos en el show, prometemos dar, todo nuestro alma, para esa noche, porque es para lo que se ha trabajado, desde que se ha estado, muchas gracias, por sus preguntas, su interés, y, un abrazo a todos. Muy bien, pues, recordarles, hoy tiene 14 de octubre, en el 16 de, y, en la cuarta edición, del festival, Pulso GNP, en Querétaro, 7 de octubre, muchachos, gracias, gracias a la prensa, podemos tomar la última foto, nos ayudan, por favor, gracias a todos.